Alicia Machado gana el reality show de la casa de los famosos en medio de rumores de que todo estaba estipulado para que así fuera pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que la noche de este lunes 15 de noviembre tras casi tres meses de haber empezado su emisión la casa de los famosos reality show de telemundo en el que varios famosos concursaron y se sometieron a estar encerrados en una casa para obtener el primer lugar que consta de 200 mil dólares al fin lo ganó la ex Miss Universo Alicia Machado el primer lugar estuvo reñido entre Alicia Machado y Maneli obteniendo Alicia este preciado primer lugar sin embargo el que ganar Alicia no fue sorpresa para muchos pues incluso en los últimos días corría el rumor de que Alicia estaba ya estipulada como la ganadora de este reality show esto se notó gracias al favoritismo que la producción mostró hacia ella además de que no hubo sanciones para Alicia a pesar de que varias veces dijo e hizo cosas que iban en contra de la misma producción y compañeros y que gozó de privilegios que ningún otro de sus compañeros tuvo como el hecho de tener comunicación con el exterior de manera constante además de que se le protegía de ella misma cuando ésta hacía o decía algo que pudiera manchar su imagen ocultándoselo a los televidentes justo este mismo lunes que ganó Alicia horas antes el youtuber Alejandro Zúñiga afirmó que sabía por fuentes fidedignas de él que Alicia sería la ganadora indiscutible de este reality ya que lo habría pactado así con el productor del programa además de que Alejandro aseguró que compraron bots para lograr que votaran por ella Alicia Machado efectivamente fue la ganadora sin embargo sus seguidores aseguran que ella ganó de buena manera este reality tú qué piensas te parece que Alicia fue favorecida por la producción o no y y y y Gracias por ver el video.